Felicitaciones Dispalma, me imagino que agobiante y agotadora la carrera, ¿no? Feliz, feliz, agradecido a todo el equipo Octano, me entregó un gran auto, a todos, a todos, a Adrián Hamsen por la confianza, a Cristian Martínez, a Hugo, a Richard, a Emi, bueno, todos los Octanos son una banda, no puedo nombrar todo, pero bueno, muy agradecido, el auto fue un cañón todo el fin de semana, así que bueno, disfrutando, cuando se gana de esta manera se disfruta, así que bueno, ahora pensar más que nunca en lo que viene. Qué buena la largada, este, sabemos que partís bien detenido, pero lo doy, fue excelente, llegaste sobrado a la curva 1. Uy, sí, fue bueno, pudimos no solo pasarlo a Marcelo, sino que Serrano y Fernández Tranquilo, y de ahí en adelante quise meter ritmo hasta el minuto 15, para poder entrar con una ventana importante, por si pasaba algo en boxes, que de hecho se trabó un cachito, pero salió todo bien. Por eso aceleraste al principio, querías la diferencia aprovechando. Quería la diferencia tranquilizadora, así que muy contento. ¿Cómo fue la última parte? ¿Con a Sara achicando un poquito al final? Tranquilo, devolviendo gentileza, así que tranquilo. ¿Sigue siendo bueno el auto, como fue el año pasado? Sí, muy contento. Si no se para, creo que somos firme candidato. Gracias Di Palma. Gracias a vos. Jocito Di Palma.